Hola que tal amigos de Ocio Grupero, un placer y un gusto saludarles, les saluda a los amigos de siempre, Edi Guerrero, me acompaña en el Master Control, el señor Edi Chávez, el director general de Ocio Grupero. Esta tarde o noche, estamos de lujo, estamos contentos, estamos, pues bueno, de alguna forma, muy, pero muy emocionados de poder entrevistar a una nueva propuesta musical, ella es un intérprete de un género que ustedes van a conocer, muy pronto alcanza Luis, que de hecho ya está sonando, pero bueno, vamos a presentarla y vamos a platicar con ella. Buenas noches, Isa, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, un gusto estar con ustedes, muchísimas gracias por esta entrevista, para Ocio Grupero es un honor para mí estar con ustedes. Perfecto, platícanos, Isa, hoy vemos, por ahí vimos algunas fotografías, traes un concepto muy, pero muy diferente a lo que comúnmente vemos acá en San Luis Potosí, platícanos tus inicios, ¿cómo fue que iniciaste en esta onda de la música? ¿A qué edad? Porque vemos que cantas desde muy chiquitilla. Ya sé, mi edad, y bueno, pues, soy cantautora, potosina orgullosamente, crecí en un bello pueblo que es Río Verde de San Luis Potosí, y crecí entre campañas políticas con el mariachi, con la tambora, con todo el relajo del regional mexicano, que me decías, ¿qué es el regional mexicano? Pues sí, entre el tamborazo y todo, crecí, después me vine a la ciudad y me hice marroquerona, y ya cuando empecé a estudiar música, bueno, el sueño ha estado desde toda la vida, desde que yo era chiquita, y ya cuando empecé con la música, ya fue cuando quise fusionar estos tres géneros que son mis favoritos para hacer esta loquera, que es el Rockteño Banda. Rockteño Banda, ¿cómo fusionas esto? Platícanos, ¿qué es el Rockteño Banda? Platícanos. Bueno, inicialmente yo tenía mis canciones, mis letras, yo componía, y a veces agarraba canciones de amigos míos de aquí de San Luis Potosí, entonces cuando yo decido hacer mi proyecto para lanzarme profesionalmente, le digo a un amigo, es que tenemos que hacer algo para innovar, o sea, necesitamos hacer algo muy locochón, es cuando llevo las letras con un productor y le empiezo a explicar qué quería, los instrumentos básicamente del norteño, del rock y de la banda, y así fue como se fue logrando poco a poco, porque la verdad batallamos un chorro, porque no me agarraban la onda de esta loquera, pero bendito sea Dios, fue saliendo, y bueno, la estructura básicamente es el norteño Banda, y el del rock está la guitarra eléctrica, la batería un poco pesada, y bueno, mi voz que no es común en el regional mexicano, he dicho. Perfecto, tienes ya producciones discográficas, tienes ya, como comentas, ¿tienes rol a soñar? ¿tú eres compositora? Sí, y fíjate, el primer sencillo es de un amigo, es una rol inédita que se llama Me Equivoqué Contigo, la pueden buscar en YouTube, fue la primerita y esa fue más norteño Banda y un poco de toque de rock, para lograr entrar a la raza, porque te digo, mucha gente es espantada con este nuevo género, y el segundo sencillo se llama Hoy me Libro de Ti, es de mi autoría, y también es el rockteño Banda. En todas las plataformas digitales está un demo de tres canciones, que fueron las primeritas como para demostrar lo que era, para lanzarnos, y ahorita estamos a punto de subir mi primera producción discográfica, que se llama Rockteñamente, ya están dos temas, con video en YouTube, y ya próximamente lo podrán disfrutar en todas las plataformas digitales. Exacto, ¿y cómo te sientes tú de estar innovando en esta onda, y sobre todo que eres una dama, con mucha energía y con mucha pasión de lo que tú haces? Ay sí, Edi, pues ha sido un camino bien difícil, soy artista independiente, era artista independiente hasta que hace poco, 26 años, una empresa de Laredo, Texas, que creyó en mí, y estamos empezando a trabajar con ella, Janis Productions, un señor, un gran señor que creyó en mi talento, y ahora hoy por hoy me está apoyando, y espero próximamente estar ahora sí pitando ya Estados Unidos con esto del rockteño Banda, e ir a demostrar lo que de verdad somos Edi. ¿Qué significa para ti el saber que vas a ir a cantar a la raza, al público de allá? ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es la emoción en tu sentir? Hijo, no tengo palabras, fíjate que el año antepasado tuve el gran honor de ir a cantar a Pilsen y a Chicago, para todos los latinos que están allá, fui invitada por parte del Consulado de México en Chicago, por el señor Carlos Jiménez Macías, y estuve allá, y no hombre, Edi, el estar pisando el gabacho y que la raza responda a ti, y que se sientan orgullosos de que te vayas a presentar por ser mexicano, es algo que se lleva en el corazón, y no se olvida, entonces ahorita estoy súper emocionada por ir a representar, obviamente a Río Verde, San Luis Potosí, y a México, a esta tierra para todos los paisanos. Perfecto, Río Verde, San Luis Potosí, chéquenla bien, ella es originaria de Río Verde, y la neta, bueno, pues hay muchísimo talento. Vamos a ir a checar un video, vamos a ver uno de tus videos, qué nos vas a presentar, qué le vas a recomendar a la banda que nos está viendo. Vamos por partes, esto es Me Equivoqué Contigo, Busque la Raza, es una rola de Jorge Antonio Castro, y está bien bonita, espero les guste. ¡Sobres, vámonos!